Comienzan a prepararse, partieron, en la delantera por fuera Mollis Game, a corta distancia el chatre por la interior también Secret Dancer por los palos Pintati Blue, por fuera el Lelo, al primero el Lelo, el segundo para el chatre, el tercero Pintati Blue, cuarto Mollis Game, el quinto la Diva Tiscali, el sexto lugar por fuera Maitenés girando la curva, séptimo puesto, regalo soñado, el octavo Secret Dancer, el noveno Ray Doro, el décimo vive por ellos. Un décimo lugar, viene corriendo Josecito, duodécimo puesto, Forever Lucy, va a entrar a tierra derecha, el chatre quedó en la delantera, segundo Lelo, tercero Mollis Game, cuarto Pintati Blue, el quinto Secret Dancer, el sexto lugar la Diva Tiscali, séptimo puesto, vive por ellos, enfrenta a los últimos 200, el chatre en el primer lugar, segunda Pintati Blue, por los palos acortando distancia, por fuera Mollis Game, en los 100 metros finales sigue acortando distancia, por fuera Mollis Game, trata de igualar a los punteros, Pintati Blue mantiene la delantera, segundo Mollis Game, a cuerpo y medio, Pintati Blue, dos cuerpos y gana Pintati Blue, segundo Mollis Game, tercero el chatre, cuarto lugar lo definen, regalo soñado con el Lelo, después llegaron la Diva Tiscali, Josécito, vive por ellos, Ray Toro, Forever Lucy, Secret Dancer, últimos lugares, Lady Macca, tambor de Puguiay.